Miren como están haciendo la seguridad a los niños, miren como los están tratando, miren como los están tratando, hey señora, 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 aquí está en la calle, aquí está en la calle, aquí está en la calle, ¿Cuál es su nombre? Señor, ¿Cuál es su nombre? 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 ¿Por qué asqueroso? ¿Por qué asqueroso? Ahorita van a salir, ahorita van a salir en todas las redes sociales. Yo les enseño a mis hijos de valor, voy a andar pidiendo, oye, hey señora, les pegaron, les pegaron, yo los vi, les pegaron, les pegaron. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Tenga vergüenza, usted también está grabando, oye. Usted quiere dar cosas a los niños de ellos y se los lleva de aquí. Esto está pasando en Cayalá señores, miren la seguridad de Cayalá, miren la seguridad de Cayalá, todo el mundo que lo sepa, todo el mundo que lo sepa, todo el mundo que lo sepa. La seguridad de Cayalá, qué vergüenza, qué vergüenza. No hay ninguna razón, no hay ninguna razón para maltratar a los niños. Date para la calle, date para la calle, aquí no tienes que grabar, aquí no tienes que grabar, estamos, tenés más respeto.